Creo que lo extraño y me desespero, aún pienso en los momentos que pasamos juntos El tiempo que le di, lo malgaste Creo que mis sueños los perdí, por vivir y para ella Por seguirla, por amarla y por respetarla Y me olvide de mí, no soy feliz Creo que mi alma se ha sacado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso a ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele Que quema mis entrañas, se llevó mis ganas De volver a amar Y te has llevado contigo mis ganas de amar Creo que me muero por volver a verla Pero tengo miedo de tenerla cerca Sé que no es para mí, me convencí Creo que mi alma se ha sacado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso a ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele Que quema mis entrañas, se llevó mis ganas De volver a amar Música 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 Música